Mi nombre es Norberto Roche, soy de aquí de Villalba, estamos en el barrio Jagüeyes. Esta es mi casa y queremos contarles mi historia. Vamos a presentarles ahora a mis amigos y mi familia. Estamos aquí en mi casa con mi amigo Melvin Rodríguez, mi primo Antonio Rodríguez, Toni y mi hijo Norberto Roche Jr. En el barrio Jagüeyes de Villalba. Estamos aquí, bienvenido a mi casa. El que baila con el héroe, al mulero y al franquero, que la caña en el café, porque allí la vento puede. Defiende la compañero, porque allí la vento puede. Defiende la compañero. Defiende la compañera. 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 Que lindo que la prefiero La experiencia linda que por lo menos tuvimos fue que aprendimos a recoger el café, saber lo que es una hacienda, saber lo que es vivir dentro del campesinado, esas experiencias son únicas, que por lo menos Después de tantos años no las quisiera volver a vivir porque fueron quizás los días más lindos que uno vivió cuando armonizaba con el orden natural de las cosas Es bonito porque hoy en día los jóvenes no tienen la oportunidad de vivir eso No sé que ustedes vivieron en esa vida Yo mismo, aunque yo me creía aquí, como estábamos hablando con Meli y Toni No sé qué era aquí en esta área del campo Porque yo les estaba diciendo que estos coquillas te van a escuchar ya donde yo vivo ahora mismo Pero a mí también me hubiera gustado vivir eso que ustedes quisieron De coger por los montes, de estar recogiendo cucubanos Y todas las cosas que papi dejaba cuando más jóvenes ustedes Eso es... Cuando éramos cucubanos le echábamos una botella Exactamente Y alumbraban Y a todos los años